Fuera... ¿Te ha llegado hoy? ¿Hoy era el día en el que salía el juego? ¿O lo estamos haciendo antes y va a venir el señor Sega y nos va a denunciar? No, no, sale mañana... ¡Hostia, voy a mirar el embargo! Creo que era a las 3, pero no sé si era... Si era de aquí o... ¿A las 3 de España o a las 3 de...? Y además con el cambio de horas, a ver la hora que es... 7 de noviembre del 2022 a las 3. O sea, no pone que sea ni... Pues entonces ya está, las 3 ya pasaron. ¿Son las 4? Mira si pasaron las 3, que son las 16. Me cago en la puta. En la nota de prensa lo primero que pone es trucos y consejos. Juego de pesca Big The Cat. Ahí estamos. ¡Uh, qué Final Fantasy, ¿no? Pues sí, suena hasta un preludio. ¿Por eso? Sonic Frontiers. Lo que pasa es que siento que está siendo como muy a pelo esto. Llevamos solo 3 minutos y medio de stream. Yo siento que aquí hay que rellenar de más paja y más mierda antes de jugar. Vale, pues si quieres... Yo antes había estado pensando que este juego se podría llamar Sonic Breath of the Wild. Y me hizo gracia mientras hacía la comida y pensé, se lo tengo que colar en alguna parte a Eric. Y el chiste también. Ha sido, exacto. El chiste ha sido colado, la otra parte ya cuando encarte. Pues cuéntanos, Eric. ¿Qué ganitas, tío? Estaba pensando que el anterior Sonic gordo, el Forces... Bueno, a ver, sin faltar, cabrón. El anterior Sonic coma gordo, el Forces. ¿Desde que tienes dos manos estás de un subido? Esto no tiene contexto para nadie. Para ellos no, pero para nosotros es muy gracioso. Mira, estábamos hablando antes de manos, porque mira, esas cosas que hablas uno que te apetece. Sí, es que me compré un mando nuevo, un mando pro de la Switch, y el que vendían antes ya no lo he encontrado por ninguna parte, y el que me vino era súper chiquitito. Entonces, pues le comentaba a Eric que curiosamente, aunque súper chiquitito, a mí me resultaba más cómodo. Y él me decía que tiene unas manos superiores y mejores que las de los demás, y que a él no le resultaba incómodo en ningún mando. Y entonces, pues... Es que tengo la... Mis manos son de tamaño... Tamaño estándar. O sea, que todo está hecho como para mí. Y además tengo los dedos largos, así que siempre llego a los botones. A los botones. Exacto. Está muy bien ser yo, en realidad. ¿Entre eso y la inteligencia, joder? Ya, a ver, tío. Eres una especie de ser supremo. Ya, a ver, me levanto todos los días en plan, joder, qué puta hostia es ser yo, ¿no? Si en realidad Eric no necesita gafas, se las pone para ver peor y darnos una oportunidad de los demás. Después de todo eso me viene el síndrome del impostor y ya se iguala a todo. Ahí está, ahí está. Venga, vamos allá. He estado mirando así muy rápido las opciones de configuración. Ajá. Y no te voy a callar. He flipado un poquito. ¿Puedo quitar el ratón? Que no se vea. Ahí está. He flipado un poquito. Dime. Por... Espérate. ¿Me dejas moverlo? Sonic Frontiers, por favor. Se te ha cambiado a mando y a ratón. Vale, ahí está. Ahí. Eh... ¿Velocidad inicial? Que se pueden cambiar los parámetros de la velocidad de Sonic. Uuuuuh. O sea, que finalmente se han rendido y en vez de intentar crear un buen control de Sonic han dicho ¡Mira a ellos ya! Que cada uno se lo ponga como quiera. ¡Como le guste, coño! ¡Estás a los cojones de intentar reajustar esto para los gustos de todos! Es como mi padre en una barbacoa, ¿sabes? Yo la quiero pongo hecha. Yo la quiero quemada. ¡Ven, me acabo en la puta! ¡Ya! Todas iguales. Es que no le gusta que haga él. Yo la pongo cinco minutos aquí y el que esté más cerca del fuego quemada y el que esté más lejos cruda. ¡Te jodes! Es un buen sistema. Pero sí, sí. Esto... A ver. Según como igual no tocamos nada. O a lo mismo venimos... Y lo pongo todo a tope para que el juego vaya más rápido. A ver, yo diría que lo dejemos como está de base y en función de lo que tú veas que te es más cómodo o más incómodo le vamos cambiando. La verdad es que lo veo un buen... Lo veo un buen sistema. ¿Será este, Eric, el juego bueno de Sonic? ¿Será este el día en el que tengamos que arrodillarnos y pedir perdón y reconocer que nos han superado? Estoy muy preparado para eso, Rangu. Bueno, pero tú siempre estás preparado para ponerte arrodillado. Le digo, ¿será este un juego magnífico? Yo estoy como el que estalla a las puertas de la muerte y ya... Pues como que lo acepta. Yo ya estoy en ese punto con los juegos de Sonic, ¿sabes? Yo ya sé lo que son los juegos de Sonic. Los malos, los más malos y los peores. Yo ya estoy preparado para que llegue el juego de Sonic. De decir, tío, me está gustando y esto la apoya, ¿sabes? Lo que es la pronunciación, tío, la inflexión, que lo que has dicho antes se podía interpretar como estoy moribundo o la muerte no me afecta. Porque puede ser el que está ya a las puertas de la muerte o el que estalla a las puertas de la muerte. ¿Por qué me he muerto? Pues me vuelvo a la vida. Como ser superior que ya hemos establecido lo que ser es algo que puedo hacer. Te mueres y viene la muerte y te lleva al inframundo y tú... Y te quitas las gafas y ¡pum! Del aumento de energía simplemente vuelves a la vida. Le pego un guantazo con estas manos creadas para sostener todos los mandos del universo. Es como... Usan sus ojos como sticks para entrar en la configuración de la muerte. Y opciones, vivo. Y la muerte. Y la muerte. No hay R3. No hay R3. No hay R3. No hay R3. Venga.